Viene el maestrico, buena combinación con Guillermo, a ver esta, el sapo, el sapo, encina, Guillermo, Guillermo, se lo perdió gimnasia, pero que bien la hicieron, Rinaldo, Agüet, Neira, entre líneas Neira, pica Pacheco, la pelota le llegó al pato, se la bajaron a Pacheco, está Pacheco, caranta, caranta, evita lo que era, el gol de Germán Pacheco y el primero del partido en este caso. Sí, seguramente. Cuando el árbitro Pesota marca el final, en este abrazo con Guillermo, parece decirlo todo el árbitro del encuentro. Ortiz, Adrián González, la pared con Edizamonzo, Adrián González, excelente el cruce de Lava, que lo salva Argentinos. Hernández, Hernández, la respuesta en réplica que comanda Sánchez Prete, la picaron para Salcedo y está habilitado, la tiene Salcedo. ¡Salcedo! ¡Gol! 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 ¡Gol del bicho! ¡Gol de Argentinos, gol de Salcedo! ¡Y qué golazo! A los 33 minutos del segundo tiempo por Salcedo. ¡Argentinos 1! ¡Arsenal 0! ¡Qué golazo, Santiago!